Saca la brota por abajo Villalba, Villalba a la derecha para Bernardi, va Ñuvel, pero ahora va despacito, está bien pertrechado River, retroceden todos, más allá de la mitad de la cancha, por abajo el zurdo López, para el diestro Pérez, Pérez para López, López para Pérez, Pérez para López, López para Bernardi, Bernardi la pone al medio, lo hostigan, lo marcan, lo moletan, les comete una infracción, una triple infracción Botinelli a Figueroa y para colmo lo mandó a pasear a Pompei, Botinelli, eh Botinelli, eh Botinelli, agradezca que nos amonestan Botinelli para empezar a hablar, pero fue clarísima la infracción, ¿por qué protesta tanto? No sé, porque se ceban, creen que lo pueden al árbitro Presentamos el cambio a Ñuvel, o dos cambios, porque van a ser dos, Isnaldo y Treseguet en el terreno de juego, por Muñoz y Tonzo, sacó a los dos delanteros el señor Berti ¡Derechazo de Figueroa! ¡Cabeció Pérez y está! ¡López, López, López, López! ¡Gol! De Ñuvel Solboy, López, el número 6 de Ñuvel Solboy, después del para mí fallido cabezazo de Pérez, pero tan solos estaban los dos, Pérez y López, que López dijo, vos no, yo sí Y lo metió en el fondo del arco de Barobero, arco que da la venida Pellegrini, arco de la felicidad para el puntero del campeonato para Ñuvel Solboy Quien empieza a ganar a River por 1 a 0, en la calurosa noche del Marcelo Alberto Bielsa, de cabeza al gol, López, el número 6 del rojinero, Júvel Zuna, River 0 ¡Qué mal marcó River en esa pelota quieta! Fueron todos contra Treseguet, que recién había llegado al partido, y lo aprovechó después de un rechazo, no de un rechazo, de un intento Que finalmente resultó afortunado de Geinze, la pelota se levanta y le mejora el panorama a Víctor López Que cabecea antes de la respuesta de Barobero, para anotar el primero, que llega tarde Los méritos habían pasado ya en Newell's, pero igualmente lo gana bien 1 a 0 Jorge, con este resultado Newell's, único líder con 26, le lleva 3 a Arsenal, 6 a Boca y a San Lorenzo, 7 a Rafaela ¡Gracias! ¡Gracias!